Todos han dejado a Vox que campara a sus anchas y que pudiera estar en todos los sitios y que pudiera decir lo que le daba la gana. Y luego ha venido lo que ha venido. Y ahora todos se tiran de los pelos espantados por los 52 escaños. El mal está hecho, pero podemos evitar que se expanda. Podemos evitar que se expanda. El partido, el PNV, es partidario, firme partidario de establecer un cordón democrático en torno al neofranquismo y al autoritarismo que es Vox. Y por eso queremos formular hoy aquí, en un sitio tan señalado y en un día tan señalado para nosotros, queremos aquí formular una propuesta al resto de formaciones políticas para que Vox no pinte nada ni condicione nada en la vida de las instituciones. Más allá, lógicamente, de sus derechos como electos. Pero que no pinten nada, que no pinten nada porque sobran en esta sociedad. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se consigue esto? Pues no dándoles ni un puesto ejecutivo en las instituciones. Y anulando su capacidad de condicionar las políticas públicas y la acción, por ejemplo, de gobiernos o de ayuntamientos. Somos conscientes de que hay varios gobiernos autonómicos y varios, muchos gobiernos municipales que dependen hoy de acuerdos entre el PP y Vox. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos que las fuerzas políticas de oposición en esos lugares establezcan con el PP mecanismos para garantizar la gobernabilidad de esas instituciones sin Vox. Y al PP le pedimos que renuncie a apoyarse en la ultraderecha bien para gobernar y bien para hacer oposición. Debemos sacar a Vox de la ecuación política democrática. Porque si no lo hacemos, terminará instalándose en el sistema democrático con el único objetivo, precisamente, de cargarse el sistema, de cargárselo. Primero serán las autonomías, luego las lenguas nacionales, luego los derechos civiles de mujeres y hombres, hasta volver a llevarnos al franquismo. Y eso no puede ser, no puede ser.